Para mayo estaría previsto el comienzo del torneo 2022 y los generaleños se preparan para tomar parte de esta competencia. El proyecto se vea, se vea a conocer, que vean a los muchachos, que ya no se vea una persona amputada, como que pobrecito, como dicen, esa palabra para nosotros no existe, sino que ellos tienen una nueva oportunidad de aquellos que antes de tener el incidente jugaban al fútbol, volver a tener eso que tanto la mayoría nos gusta. De igual forma, hay muchachos que no han jugado nunca, pero ahí están también. En este momento el equipo está armado con 17 jugadores de diferentes partes del sur, como La Amistad, Platanares, San Ramón Sur, Bolas de Buenos Aires, Pilón de Changuena, Parrita, Miravalles, Cajón, San Isidro del General, pero hay campo para más integrantes. Las puertas están abiertas y más bien aprovecho la oportunidad para invitar a aquellas personas que quieran unirse, tanto para quien quiera participar en lo que es la disciplina para amputados, como si alguien quiere apoyarnos también en la parte de organizativa, directiva o grupos de apoyo que llamamos nosotros, para poder formar un grupo, que ya lo tenemos, pero esto es de día a día y toda ayuda que es indispensable y es necesaria. Este equipo realiza giras por diferentes sectores de la zona y para el 9 de mayo serán parte de las actividades deportivas que están en la agenda de fiestas al Santo Patrono. El domingo, el 8 de mayo, tenemos una invitación para la comunidad en Buenos Aires, ahí nos invitaron a la escuela de Holanda, entonces vamos a ir a hacer un partido de exhibición que llamamos nosotros, se juegan entre los mismos, pero eso sirve tanto para darnos a conocer como también parte del entrenamiento. El día siguiente, el 9 de mayo, que es el lunes, a las 5 de la tarde en el estadio, también quedan cordialmente invitados para que vean los muchachos participando, que sean partidos de exhibición y es una oportunidad muy bonita. El campeonato de fútbol para amputados está conformado por Alajuela, Sporting, San Carlos, Grecia y Pérez Celedón.